Hola niños de octavo, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que se encuentren bien. Habla su profesora de arte. Si se pueden dar cuenta aquí atrás, les decoré un poquito, usé un ambiente artístico para que no se vea tan frío. Y así que ahí nos estamos un poco asociados con el arte. ¿Ya chicos? Bueno, está de más decirle que estamos en un momento súper complicado, que nos tenemos que cuidar y cuidar su entorno. ¿Ya chicos? Ahora les voy a explicar qué es la actividad de Hoyclas preparé en un PPT. ¿Ya? Donde voy a explicarles en qué consiste la actividad. Vamos a ir al principio. Bien, ahí. Dice el nombre de la asignatura de artes visuales, curso que está diseñado de trabajo para el octavo. La profesora que les habla. Y acá les quiero señalar que tengo mi correo institucional donde ustedes me pueden o me tienen que enviar sus trabajos una vez finalizados. ¿Ya niños? Súper, estamos claros hasta el momento. Bueno, más abajo les presento y tengo acá el objetivo de la clase. Así como lo criamos ya en la pizarra, ya en clase, en el colegio, la sala. Acá los tengo aquí. Dice crear trabajos visuales basados en la apreciación y análisis de manifestación. Bueno, avanzo. Y acá dice el mundo de los sueños. Ese es el nombre el cual consiste en mi trabajo. Para esto yo necesito los siguientes materiales. Necesito hoja blanca, cuaderno o croquera. Lápiz grafito. Goma de borrar. Lápices de colores, criptobar, etc. Los lápices que ustedes tengan. Uno de los temas que más intrigaba a los artistas románticos era el mundo de los sueños e inconsciente. Y el misterio. El mundo de los sueños. Es súper interesante ese mundo. Y de esto, todo esto cae en el romanticismo. Ya, de acá les voy a dar una pequeña reseña de lo que, qué fue el romanticismo. Se conoce como romanticismo un movimiento artístico, filosófico, que surgió a fines del siglo XVIII. Fue una reacción, un paradigma diferente. Ya, chicos. Acá, lo vamos a ir acá, 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 acá. Dice, en lo que se basa en el trabajo, los sueños. ¿Quién de ustedes no ha tenido un sueño? Todos hemos soñado. Y se dice que algunos soñamos en colores y otros en blanco y negro. Así que cuando sueñen, recuerden de lo que les he hecho y les digo. Bueno, si sueñan en colores o en blanco y negro. Bueno, yo sueño en colores. Sí, de acuerdo que sí sueño en colores. Hay otras personas que sueñan en blanco y negro. Pero los sueños es algo muy mágico. Ya, que nos da... Y amanecemos cuando soñamos cosas lindas. Al otro día parece que las vivimos. Y cuando soñamos pesadillas, también andamos como un poco asustados como que hemos vivido eso. ¿Cierto? Bueno, chicos. Las indicaciones de este trabajo consisten... ¿Recuerda algunos sueños que te hayan atemorizado? Todos hemos tenido alguna vez un sueño que nos ha asustado, preocupado o generado alguna sensación fuerte de angustia, de dolor. Hemos despertado llorando algunos. Entonces, invito a que brevemente, en una hoja blanca, relates el sueño que recuerdes. Tú en una hoja blanca, en tu croquera, puedes escribir el sueño que recuerdes. Ya lo escribes y luego en la misma hoja dibuja el sueño que recordaste. Es importante que este sueño haya sido súper significativo para ti. Luego que hayas redactado tu trabajo, tu dibujo, o redactado, perdón, tu sueño, lo has dibujado y finalmente lo puedes pintar. Utilizando distintos tipos de colores o distintos tipos de lápiz, como tú estimes conveniente, lo importante es que uses colores para expresar lo que tú sentiste. Colócale un nombre a tu obra y recuerda siempre que cada vez que dibujes, tú eres el artista. Ya niños, un beso, estén bien, nos estamos viendo, un abrazo, nos extraño mucho y espero que los veamos pronto. Chao niños, saludos a sus familiares.